la primera pieza de adrián ira ya nos da donde la vuelta saludos adrián el grupo hola saludos la primerita pieza señores una marquita más con el pedrín nuevo marquita monedita doblada monedita doblada moneda doblada salir ya después vemos que es un salí perla después saludos señores a darle con todo pues según la otra marquita señores vamos a ver que se coloca ay señores a ver mira segunda moneda dobladita señores mira peter acabo de sacar un resplandor pero si tiene peter ya va con todo los quiero el come solo rayadote pito pillo digo este peter los quiero el guapo si por cierto guapo saludos es en su terrencito para que no digan que es sembrada señores al parecer es un octavo de 1890 miren miren, saludos señores buenas tardes a todos por aquí ya vamos llegando un ratito a ver que tal nos va andamos aquí con la famosísima gatúbela al sembrador saludos a todos y muy buenas tardes y pues me rellé con una resplandorcito dice 1844 otra de platito señores saludos al pillo y a Talmoy y a toda la bandota a ver cuándo vienen todas estas tardías chulada de medallita colonial señores buenas tardes pensé que era una fichita pero pues por aquí anda miren ahí se ve la segunda la segunda del día les muestro la primerita la primerita está un poquillo más grande pero pues aquí está bien nomás entonces la primerita ahorita llegando fue la primerita que se asomó pero pues ahorita va saliendo la jirguita ahí están chulada de medallitas vamos empezando bien el día a ver cómo sale por estos rumbos buenas tardes y continuamos buenas tardes señores les presento lo que va hasta el momento de todo un poquito ya rayadote con cuatro medallitas coloniales una cuartilla de esas que le dicen pitufinas una columnaria lleva de todo un poquito grabamos esto porque ahorita le vamos a cambiar a modo nocturno saludos y más saludos a ver que sale por allá anda este Gary y por acá anda este gallito saludos gallito ¿qué le quieres decir a Romy? no quiere decirle nada dice pero aquí seguimos los dejamos porque ahorita cambiamos a modo nocturno ve nomás allá anda este Gary con el apestoso ya se rayó con una macucona de medio real ahí anda con el apestoso chulada de lugar vamos a ver que más sale porque ya mera oscurece y vamos a cambiarle a modo nocturno saludos y más saludos ya lo sentí ¿sí? ajá ya oh sonó bien perrón métemelo uff vierrito como el otro no creces más señores estamos aquí en el todavía pegando en la hora de las guajolotas nocturnas pedro el guajolote más gordo del grupo a ver gordo digo pedro ¿qué vas a sacar? guardan eso guardan para no volverme a marcarlo guardan para no volverme a marcarlo Suscríbanse y denme like por favor Saludos Vamos ¿Vamos a ir a darle por montar? No 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 Estadaron Así ¡Vamos a correr a la ropa! ¿Está bien? ¿Está bien? Se cayó. ¡Vamos! ¡Vamos! Es donde? Es donde? Es donde? Dale Pedro ahí A ver que es ¡Gracias!